Bueno, Juan Manuel Ortega, te quedaste con la competencia, ¿no? En primer lugar, comentamos un poco cómo fue la carrera. Bueno, sí, muy contento, la verdad. Un poco no me lo esperaba, porque, bueno, había unos chicos que tienen muy buen nivel. Así que, la verdad que muy contento, sorprendido para bien conmigo mismo. Y bueno, voy avanzando, ¿no? De a poco, pero yo noto que en cada competencia voy un pasito más adelante, gracias a Dios. Así que, bueno, tanto esfuerzo, sacrificio y tantas cosas que son necesarias para practicar esto, van dando sus resultados de a poco. Bueno, tercera fecha, ¿venís haciendo las tres? Sí, sí, sí. La primera, bueno, salí novena en el rodeo, no me fue tan bien. La segunda pude quedarme con el segundo lugar. Y bueno, ahora primero, así que creo que vamos bien en el campeonato. Bueno, ¿alguna otra competencia nacional o eso, solo acá local por ahora? Por ahora, sí, solo local. Y bueno, el Chileo Quiere, voy a estar participando en la Vuelta a Pomán. No sé, hace el 28 de agosto. No pude convertir en tramontaña, era la idea, pero bueno, mi compañero no pude competir. Así que, y de ahí quedan las últimas, las otras fechas de los otros campeonatos, del campeonato de Let's Go, del campeonato de Minos, eso, eso todavía queda. Bueno, ¿dedicado a quién este triunfo? No, la verdad que a mi familia, a mi familia, a mi novia Barbie, que me hace muchísimo el aguante. A mi mamá, mi mamá que banca en todo, mi tío, la familia de mi novia, todo, la verdad, mis hermanos. Y un saludo especial para los chicos del equipo, de Tony Pérfuma, mi profe Tony, que la verdad que somos un grupo de amigos muy lindo, que nos apoyamos siempre, en cada carrera, así que la verdad, gracias a ellos también. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.